Stop Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro ya tú me callaste mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no las retro se me empachan De nada te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Que pretendas tú llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Evita molestas y tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada A escondidas vives chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues, bien te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Es que rompiendo Yo, 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 yo Rampiéndole bajo Balbani, ba, 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 ba J Balbi J Balbi Capbani Oasis Oasis, baby Zorida pa' ti Oasis 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 Oasis